Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular, hoy 12 de diciembre, un día especial para los mexicanos. Estamos celebrando el cumpleaños de la Virgen Morena, estamos celebrando a todas las lupitas que hay a lo largo y ancho de nuestro país. Les mandamos saludos a todas, a todas, todas las lupitas queridas que nos están escuchando. Y bueno, por supuesto, mucha gente con el fervor guadalupano, a todo lo que da el día de hoy. Oye, hasta el tráfico se fue en la ciudad y eso que los niños sí fueron a la escuela y todo mundo trabajó, pero hoy todo circula con mucho mayor facilidad en la ciudad. Será la Virgen Morena desde el cielo que nos ayuda en esta caótica ciudad de México. Bienvenidos sean todos ustedes, saludo a mis compañeros. Gabo Cuevas, ¿cómo estás? Muy contento, oye, pues fíjate que muy triste a la vez también. ¿Cómo que muy contento y muy triste? Yo bipolar, yo bipolar, pues se va a decir bipolar. Oye, jefa, contento por el tráfico, por lo que dices tú y porque ayer estuve sapeando las mañanitas de la Virgen, pero triste porque mi Rosario Tijeras, aunque a mí me digan los productores que no hubo recorte, les tengo confirmado que sí hubo recorte. Al ratito les platico por qué. Muy bien, gracias Gabriel, el día de hoy estoy muy feliz de que nos acompañe Rafael Martínez, ¿cómo estás mi querido Rafael? ¿Qué tal Flor? ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes, supliendo a Bárbara, que hoy no va a venir. Su hermana, su hermana. Creo que tú que ir a cuidar a su nieta, ¿no? Porque ¿qué será su hijita? A su pequeña baby. Su hijita. Pequeña baby. No, se me hace que no, se me hace que se fue a festejar a su hermana Lupita porque hoy es su santo. Sí, a la Lupis Gilta, felicidad. Oye, pero sí les quiero avisar a todos los que entran al canal de YouTube, ya se corrigieron los programas, sí se dice YouTube como mi amigo Eduardo. Este, es que ayer subimos y hubo un error técnico y entraron programas viejos y ya casi iban 5 mil visitas en un par de horas. Gracias, Alex Caffey me hizo el favor de avisarme, ya está corregido, ya pueden escuchar los podcasts de Ayer que están interesantes, porque en uno es el cuestionamiento, es una pregunta sobre si el paso que sigue para Luis Miguel, pues es meterse a una clínica de rehabilitación, como no sé si lo estuvo Alejandro Fernández, no lo sé, o lo han estado varios artistas. Y en el caso de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto del divorcio, que ella publica el periódico Eje Central que dirige Raimundo Riva Palacio, tú, Joel y Gabriel ayer platicaron sobre este tema. Pues ya están, ya están listos los podcasts del día de ayer, pero el día de hoy es otra historia y también está buenísimo el programa. Fíjate, antes de empezar con las mañanitas, con respecto a este asunto de Luis Miguel, tengo que decirlo, ayer justamente en el programa Ventaneando, a Pati Chapoy le toca abrir con esta misma información del concierto de lunes, que Gustavo Adolfo Infante calificó de lamentable, y entonces Pati Chapoy estuvo en ese mismo concierto con Mónica Castañeda, y yo me quedé esperando sus comentarios, efectivamente reconoció que no había sido su mejor concierto, que había personas, ella cuenta alrededor de 200 personas pidiendo la devolución de su boleto, pero fíjate que fue, desde mi punto de vista, benévola con Luis Miguel, y yo quiero pensar que están buscando una entrevista, porque no hay otra manera de poder decir que un artista de la talla de Luis Miguel tiene que ser comprendido por subir al escenario a hacer mal su trabajo. Entonces creo que Pati fue bastante benévola, la entiendo, el que hizo el trabajo duro fue Daniel Bisoño, que él sí opinó que no era posible que Luis Miguel se presentara así en el escenario, pero cuando yo la estaba escuchando, porque Mónica Castañeda estaba en enlace con la Virgen de Guadalupe, dije, seguramente Pati está buscando una entrevista, porque se cuidó mucho en sus comentarios, para no darle con todo a Luis Miguel, una cosa es que reconozcamos que Luis Miguel es la gran estrella que tiene este país, y eso no lo puede negar nadie, y otra cosa que digamos que bueno, hay que entenderlo, bueno, está cansado, bueno, lleva tantos conciertos, no, es su trabajo, y yo a Pati Chapoy la veo desde hace casi 30 años en la televisión, saliendo siempre impecable, perfecta a hacer su trabajo a pesar del cansancio, y eso mismo yo le exijo a Luis Miguel. Bueno, tú hiciste vacaciones luego. Como tú. ¿Me permite leer lo que escribió el periodista Carlos Mota? Sí, 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 Rafael. Dice, pagué más de 3 mil pesos en Ticketmaster por dos boletos para ver el concierto de Luis Miguel en el Auditorio Nacional, hacía 15 años que no lo veía, había perdido el gusto por su música, pero me daba curiosidad reencontrarlo en un domingo. Yo no sé si pasaron dos o tres canciones, pero fue desde el inicio cuando detecté la pobreza del concierto y el cinismo del cantante. Más allá de que el tío sea un personaje con desplantes extremos de pedantería, lo cual me parece fenomenal y divertido, Luis Miguel ha decidido hacer muy mediocremente su trabajo. Canta muy parcialmente sus canciones si exageran el uso de recursos alternativos. El peor de todos, cuando estira el brazo para que su público cante en vez de hacerlo, él mismo ni se esfuerza. Y continúa con una serie de cosas. Dice, todos los cantantes populares se regodean cuando las masas tararean sus melodías, pero Luis Miguel parece haber montado esta temporada de conciertos solo para facturar sus ingresos anuales. Caray, se antoja hasta que la Profeco inicie una demanda de acción colectiva a favor de quienes nos sentimos esquilmados por pagar para escuchar cantarle a él. ¿Saben cuándo escribió esto? ¿Cuándo? En el año 2013. Sí. Lo podía haber escrito ahorita, pero quizás ya con el calificativo y la pregunta más bien de si Luis Miguel iba borracho, que muchos se lo han preguntado. Se ha publicado en varios lugares. No se sabe si Luis Miguel no se recuerda a las canciones o si se le barre la voz o si se tarda uno, dos, tres minutos en salir y el mariachi toca solo. Luis Miguel ha descuidado su carrera desde hace muchos años. Ha sido displicente, descuidado. Evidentemente tiene algo que le está afectando. No ha intentado nuevos estilos de cantar, nuevos formatos, nuevos esquemas. Es el mismo señor de siempre que es encantador, es carismático. Se aprovecha de la luz que le vino divina. Se aprovecha de esa luz y ese talento que le vino de nacimiento. Eso pasa con las grandes estrellas. Lo que pasa, yo te voy a decir, un ejecutivo importante de Televisa en aquel entonces, cuando trajeron a Michael Jackson, Alejandro Garza, me decía, pues nosotros estábamos ahí en el túnel del Estadio Azteca y este señor prohibió que hubiera gente en el pasillo, en el túnel donde iba a salir. Y ahí nos ves, a mí me veías asomado a ver si iba a salir o no este cuate. Y ese día salió a cantar, esto no me lo dijo él, yo me pregunto, si ese día que salió al auditorio estaba borracho, drogado, y si lo que se oyó en el Estadio Azteca era una pista. Porque saliendo de esa presentación en México, Michael Jackson fue internado para rehabilitación por drogas y alcohol. Yo creo que sí, los que queremos a Luis Miguel, tenemos que decírselo. Yo sí, sabes, es mi generación, Gabo, tenemos la misma edad. Tengo una identificación profunda con él como persona, porque es de mi misma generación. Y como periodista, porque me encanta, porque de las primeras notas que tuve importantes en Teleguía, donde trabaja con Rafael, fue un paparazzi de Luis Miguel. Entonces, me considero la obligación de decir, no, lo que está pasando con Luis Miguel no es correcto. Si está cansado, que descanse, que no dé conciertos. Si se siente mal, que no se comprometa y que se mejore. Si está mal del oído, bueno, entonces no firmo tantos conciertos, y solo los que soy capaz de dar en plenitud. Pues sí, pero no puedes fallarle de esa manera al público. Está liquidada, tiene muy buenos amigos financieros que le limpiaron las cuentas. No, mira, yo creo que es un poco exagerado decir que lo queremos. Es un tipo que me cae muy bien, canta muy bonito, es carismático y simpático. Y punto, digo, cada quien su vida. No, lo que yo creo es que cuando hay problemas de este tipo, o sea, no puedes consentir a la persona que está incurriendo en esto. Él tiene que darse cuenta. Lo que es que no hay nadie a quien se lo pueda decir, porque si se lo dicen, los corre. O sea, ¿cuántos casos de líderes conocemos que si les dicen algo, pues agarra y los corre y contrata a otro? Y con la prensa, bueno, pues se enoja. Y con la que lo trate bien, pues probablemente les dé una entrevista. O sea, yo solamente así consentí que Pati lo disculpara. Es que Luis Miguel está más allá de eso. Digo, ¿cuántas periodistas, que desde luego no es el caso de Pati Chapoy, hemos conocido que han vivido hace tres décadas diciendo que son amigas de Luis Miguel? ¿Por qué una vez se paró a decirle qué quieres? Sí, adiós, bye, nos vemos. Y de eso han lucrado y vivido, ¿no? La pausa, estamos de regreso. Haciendo libros. Regresamos a Fórmula Espectacular. Ya se los habíamos anticipado. El 25 de diciembre estrena la cinta Perfectos Desconocidos de Manolo Caro. Y para hablar de ello está con nosotros. Nos da mucho gusto recibirlo en estos días de tanto movimiento, fiesta, vacación. Bruno Vichir está con nosotros. Es un placer. Gracias, mira, qué lindo. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Y tú no eres un perfecto desconocido para nosotros. A veces me levanto y no me reconozco. Y así somos, yo creo, un poco todos. De repente nos desconocemos, ¿no? Para nosotros mismos o para el ser amado o para nuestros familiares o para nuestros amigos. De repente somos seres que tenemos secretos, sorpresas. Y hoy en día, todo eso, todos nuestros más profundos secretos, pareciera que los hemos depositado en nuestro teléfono, en nuestro aparato de comunicación. Porque tiene la capacidad de guardar muchísima información. Tanta que creemos que es perfectamente resguardada. Y no. Y realmente no, por más códigos y por más bloqueos y candados que tenga nuestro aparato, pues todos sabemos y si no es un rumor y nadie lo ha desmentido, que rumor a voces, ¿no? Ahora sí que secreto a voces y nadie ha desmentido que gobiernos y empresas y particulares tienen acceso a tu información. Bueno, ahorita la noticia de Huawei, ¿no? Justamente esta marca de teléfonos que en Estados Unidos la están prohibiendo porque pues tiene como una línea que pues clona toda tu información. Wow, mira, sensacional. Bueno, sin irnos a lo técnico, ¿no? Dicen que el hombre o mujer que se va al bañar y se mete con su celular es que algo oculta. Sin duda. ¿No? Sí, 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 ¿no? Lo apaga de todo. Y entonces se ocultó mucho. O no. Ese que no se despega del celular, que no te da la clave que algo oculta en el celular. Claro, ahora es cierto y yo creo que todos ocultamos algo, incluso sin que nos ponga en riesgo. Pero un bebé, un bebé oculta su juguete favorito en un lugar particular, los animalitos lo hacen, nosotros también lo hacemos. No quiere decir que efectivamente aquello que ocultemos ponga o no en riesgo a nuestros seres amados y a nuestras propias vidas y nuestra integridad. Entonces habría que recuestionarnos o cuestionarnos y revisar toda esta forma de relacionarnos con el aparato celular y con nuestros seres amados y queridos. La historia es, si no tienen un poquito el antecedente, la historia es tres matrimonios que se juntan en una cena porque son amigos de toda la vida. De diferentes edades, ¿no? Pero acceden al final y obviamente se vuelve un infierno aquello. Claro. Incluso el más inocente pues sale raspadísimo o el que uno pensaba que era el más liberal o el más honesto, pues resulta que también tiene cola que le pisen. Entonces se vuelve muy interesante el proyecto y es sin duda una comedia deliciosa, eso es lo primordial. Oye, se ha hecho en muchos países, tengo entendido, ¿no? La original es italiana. En Netflix efectivamente está en sí una espléndida versión de Alex de la Iglesia, que es un gran director. Yo no las he visto, pero sé, bueno, Alex es un brillante director. No tendría por qué haber salido de otra manera. Yo me duerme con esa. No me digas, mira. Te lo juro. Pues bueno, yo espero que no te duermas con la nuestra. No, Manolo es buenísimo y le pone... Pues vete cansadito para que duermas a piernas sueltas, ¿no? No, no, no gastes para eso. Y más el 25, ¿no? Y más el 25 que van a llegar todos crudos. Pero no, no, no. Mira, la verdad, te voy a ser sincero. Luego, a veces nos salen bien y a veces nos salen mal. Eso es cierto. Pues son productos, son proyectos, son... Hay tanta gente involucrada, hay tantos esfuerzos que no sabes cómo van a terminar embonando todos. Quedó muy bien. Tuvimos oportunidad de verla en el festival de Morelia y estaba atascado el cine con gente que compró su boleto. Y independientemente de la reacción del público, que fue espectacular o espléndida, pues es lo que quiero decir. Mi reacción personal, yo esperaba, bueno, va a haber huecos o va a ver cómo quedó. No, estoy sorprendido y no porque no lo esperaba, sino porque es muy difícil hacer esa película. Seis personas en una mesa durante una hora y cuarto. Pues, ¿qué haces con eso? No, bueno, es una maestría lo que hace Manolo con la dirección fílmica. Oye, Bruno, pero en la película, ¿cómo es la dirección de Manolo? Porque Manolo, decíamos aquí, que tiene rasgos un poco de Almodóvar, pero los campechanea con los de Valentín Pimstein en Televisa, ¿no? Entonces, salen cosas un poco estrambóticas como lo que vimos en La Casa de las Flores. Sin duda, pero... ¿Aquí es igual? No, 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 no. Es posible que esta sea su mejor película y no en detrimento de lo que acabas de decir, al contrario. Manolo, y lo dice abiertamente, por eso lo aprecio enormemente, porque es un hombre muy, muy franco, muy de frente. Lo dice, él tiene inspiraciones de muchas fuentes y no le tiene miedo a los géneros, no le tiene miedo sin duda al melodrama, que ha sido además parte de nuestras vidas como mexicanos. Cada día es un melodrama. Mira, estamos viviéndolo en la corte ahora, ¿no? Es una cosa verdaderamente siniestra. En mi casa y en mi casa. En todas partes. Los mexicanos tenemos esa beta, pero independientemente de ello, creo que Manolo está atinando en encontrar resortes estéticos, dramáticos, comerciales o populares que hacen contacto con el espectador de formas inusuales. Ya eso es para aplaudirle y celebrarlo. Y además lo hace sin trampas. Vique declaró que no quiere hacer la bioserie de Angélica Ríos. Ah, sí, no le interesa. No, no, nada más porque eso evidentemente será un éxito quien lo haga. Qué vergüenza meterse en esos terrenos, pero... Sería algo muy Shakespeareano, muy... Pues mira, si se toma, sí, sería interesante, ¿no? Pero no estoy seguro que estas personas den estos vuelos, ¿no? La verdad no creo que... Vamos, el rey Hamlet y Ricardo III, incluso que era un villanazo, pues eran personas más interesantes, más cultas, más profundas. Pero lejos de ese tema... ¿Algo huele mal en Dinamarca o era así la frase? Algo está podrido en Dinamarca. En Dinamarca, ¿eh? Sí. Ahora, lo que hace Manolo en este proyecto es muy sutil, fíjate que eso es muy lindo. El guión lo pauta, sí. Pero está muy adaptada a nuestro estilo mexicano, ¿no? No se esperen... ¿Él la adapta, Manolo? ...tropicalización. Él hace la adaptación. Sí, pero no esperen una tropicalización para aquellos que hayan visto las otras versiones. Son los mismos personajes, es la misma situación. Y tampoco nos regodeamos haciéndolo mexicano y diciendo mexicanadas, llamémosle con todo cariño y respeto. No, no, es una historia, es una historia universal, por eso la contamos. Y el toque de Manolo es un toque muy sofisticado. La paleta de colores, la escenografía, los objetos, los vestuarios, los personajes incluso, ¿no? Como nos conducimos todos durante la cena. Me parece que es una película de verdad fina, deliciosa y bien que bueno que tocas el tema. En un tono medio, en un tono de pura comedia. Hemos tergiversado un poquito el género y de repente creemos que comedia es farsa. Y que es estrambótica y que es grandilocuente. Pastelazo y peluche y todo. Esto efectivamente es una comedia. Se mantiene en la coquetería de la pieza y del drama. Y como sí es una comedia, pues sí te carcajeas la mitad de la película. Oye, Bruno, ¿es tu primera vez con Manolo? Es mi primera vez, por eso yo mismo me desconozco. Soy un perfecto desconocido para mí. Porque jamás pensé estar hablando así de Manolo, no porque pensé a hablar de otra manera. No lo conocía. Entonces me sorprendo que digo, wow, no lo conocía y me parece un hombre excepcional. Oye, ¿ya te invitó a la Casa de las Flores? Estaría padrísimo tú. Gracias, qué hermosa. No, y mira, en general, cuando hay este tipo de amor, honestidad, cercanía y compañerismo, como el que vivimos en Perfectos Desconocidos, todos somos muy respetuosos de los otros. Ajá. ¿No? Tampoco no le decimos a Manu Rufo, oye, métenos ahí a Hollywood. No, pues cada quien tiene su caminito y su rollo, y cada quien sabrá en qué momento volvemos a coincidir todos o no. Oye, ¿en quién haces pareja? Son una marca respetable. Gracias, sí. ¿Con quién haces pareja, perdón? En la ficción hago pareja con Cecilia Suárez, es mi esposa, y los dos somos una pareja realmente peculiar, somos los anfitriones de la cena, y yo soy un cirujano plástico, que ya de entrada pues es muy particular, ¿verdad? Ser cirujano plástico porque estás modificando la naturaleza humana y la estética y estás guardando de alguna forma a todas luces un secreto, ¿no? Estás haciendo, ¿no? La gente que se somete a este tipo de intervenciones se cuida mucho de no decir que lo hizo, como si fuera un secreto, y en fin, ¿no? Entonces ya nada más su profesión es una cosa muy especial. ¿Quiénes más están? Y está, es un reparto divino, está Ana Claudia Talancón, Mariana Treviño, Frankie Martín, Camila Valero, hija de Stephanie Salas, en su primer trabajo y su primera aparición cinematográfica en un papel pequeño, hace mi hija, está divina, está Manu García Rulfo y Miguel Rodarte, entonces es un reparto de verdad, y cada personaje es totalmente distinto al otro, por lo tanto es muy atractivo ver, es una película que van a disfrutar muchísimo. Pues no, no la vamos a perder. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros, Bruno, sé que te tienes que ir, pero ahí vamos a estar el 25 de diciembre en las salas de cine, aunque sea vacación, ahí vamos a estar apoyados. Sí, pues como regalo a un navideño, me parece muy atinado. ¡Aplauso para Bruno! Gracias, mucho éxito. Gracias, aplauso para ustedes y para su audiencia. Vamos en un momento, gracias Bruno, bicho. Ya estamos de regreso, estamos empezando a recibir sus llamadas y sus mensajes. Dani dice, escuchar a Rafael es como escuchar a un buen maestro de universidad que sabe lo que habla con bibliografía en mano. Bueno, hasta Gabriel se está en paz, llámese a Gabriel. Bueno, Bárbara, le dije que estuviera llamando para echarme flores. Ustedes no me... Tere dice, hoy Luis Miguel está aquí en Monterrey y mañana voy a verlo, yo sí lo quiero y espero que se cuide, que se quiera más y busque ayuda. El viernes les cuento cómo me fue. Bueno, Tere, no esperes hasta el viernes, tomas videos. Nos grabas videos, sí, que nos los mandes. Tomas videos y si está muy bien nos los mandas y si está muy mal también y nos cuentas exactamente cómo les fue. Y lo pasamos el domingo. Exacto. Dice CCL, hablen de la excelente conducción de Verónica Castro en Mañanitas Azteca y de la audiencia que tuvieron ambos programas. No han reportado ni Televisa ni Televisión Azteca audiencia de la transmisión a las mañanitas, pero sí creo que es momento de hablar. Había una gran expectativa para ver a Verónica Castro de regreso en las pantallas. Me parece que como fórmula surtió un gran efecto porque no creo que haya habido alguien que estuviera en la transmisión o interesado en ver ese tipo de programa que no haya hecho el zapping para ver a Verónica Castro que sin duda tiene que darle muchísimas gracias a la mancuerna que armó con el padre José de Jesús porque el padre es un hombre muy estructurado que además de saber mucho de religión y de todo lo que se tenía que hablar ayer en el día de la Virgen de Guadalupe tiene mucho conocimiento de lo que es el timing de la televisión, de lo que es enviar a un musical, enviar a un enlace en vivo, a un corte comercial, o sea el padre es un experto en los dos temas y si no hubiera estado al lado de Verónica creo que hubiera tenido muchos problemas porque a mi parecer por supuesto que estaba el carisma y la presencia de Verónica Castro, la sensibilidad y la emotividad, pero ella lucía desencanchada como conductora, para todo lo que era el hilo conductor del programa tenía que echar mano del padre José, de otra manera ella no podía llevar el hilo, según me cuentan fue su decisión, no quería ver el bronter, no quería nada de guión, no quería absolutamente nada de lo que es la estructura de la televisión, pero sí se notaba. Fíjate que yo tenía mucha curiosidad por ver a Verónica, de entrada la sentí apagada en su vestuario, parecía noche de Halloween con su vestido morado con negro, no me impactó, o sea no, hay vestuarios mucho más bonitos, no sé, un reboso por ejemplo, algo más ad hoc para esa noche, luego el peinado, los pelos se le veía, yo no sé si usa peluca, pero no se veían nada padres, la verdad, en algún momento ya hasta se hacía así al aire acomodándose los cabellos. Es que no los llevaba muy estilizados, yo creo que ella ya llegó arreglada, ella ya no pidió servicio de peinado. Como que no se veía producida, pero deja tú lo producida. Pero eso no está tan, eso no está mal, ¿eh? Tú siempre me has dicho algo, la información te da poder, la señora no estaba informada, la señora no tenía el poder para agarrar el micrófono y para poder explicar y hablar y decía, ay miren los rostros, bien preciosos los rostros, bien preciosos los rostros, padre, ay padre, eso era. O sea, le faltó información brutal, no sé, o sea, yo no soy católico, pero seguramente si me tocara conducir eso, me prepararía, buscaría información, alguna anécdota en la Biblia, citas que evidentemente estén sustentadas, milagros que ha hecho la Virgen, ¿no? ¿Por qué la gente camina tanto desde donde vienen? Conocer historias. Bueno, es que ella, ella confió en que tenía al lado a un experto como el padre José y él era quien manejaba todo ese tipo de información, ¿no? Y luego a mi pobre padre en redes me lo estaban atacando porque decían que no dejaba hablar a Vero. No, lo que el padre estaba haciendo era remar el barco que se estaba hundiendo. Y sí, chafísima, perdón que lo diga, yo soy criticón de las ediciones, chafísima es que el playback brutal, pero brutal de todos, ¿eh? Pero eso es siempre, eso es siempre. Sí, pero brutal, pero tan mal estaba el playback. No se puede hacer otra cosa en la Basílica de Guadalupe, Gabriel, eso ni se critica. Pero ese es un problema de edición. Está terminando de cantar, Cintia, el silencio como si ni una mosca pasara. Y me la ponen casi casi con el close-up, con el manto de la Virgen, en el crimen del Padre Amado, o sea, esos detallitos estuvieron de más. Es que nada pasaba, nada pasaba, porque acuérdate que cuando graban los promocionales la Basílica está vacía. Pero a lo que me refiero es que ahí en edición, pues simplemente es una disolvencia. No me dejas un cuadro de 15 segundos en mood, o sea, sin silencio, que se ve súper chafo. Eso fue un error, digo, yo lo critico porque conozco edición, pero se veía raro, se veía raro. Y luego, pues la veró natural, sí, sí, natural, porque improvisaba y lo que sabía poquito, que sabía muy poquito, tan es así que bueno. Ella confió en su personalidad encantadora, que sí lo es, confió en lo que significa tenerla en la pantalla de regreso, que efectivamente, yo creo que sí surtió efecto, porque todos queríamos ver a Verónica Castro. Sí le faltó información, le faltaron elementos para lucir más, le faltó lucimiento y obviamente el padre José recogía esos hoyos negros con todo lo que él sí sabe y le dio un hilo conductor a la transmisión. Me hubiera gustado ver a una Verónica más informada, más dueña de la situación, porque tú tenías enfrente a Julieta Lujambio, que es una periodista que ha hecho esta cobertura por muchos años, no sé cuántos, ya no tengo memoria de cuántos años Julieta ha hecho esa cobertura, pero siempre muy informada, también muy devota, porque lo es, entonces sabe perfectamente de lo que está hablando, con emoción, porque la tiene, genuinamente también Julieta Lujambio es guadalupana, como lo es Verónica Castro, pero con la diferencia de que Julieta sí estaba informada y mi vero querida no. Sí, mira, yo creo que sí fue un acierto de Televisa tener a Julieta, que es estupenda, pero también fue un gran acierto de TV Azteca apostar al carisma de Verónica Castro, me parece que fue el mejor acierto, sin embargo, Verónica Castro nos lleva a pensar en lo que ha sido la industria de televisión en México, o sea, no es lo mismo que tú estés sentado y tengas que hablar una, dos, tres horas frente a la pantalla, sin conocimiento, sin haberte preparado, a tener en un estudio donde echas relajo y tienes a la mejor a Juan Gabriel aquí sentado, o a Ana Gabriel, o a cantantes y cómicos, y es mucho más fácil, ella sí es muy carismática, pero ella se quedó como una actriz de telenovela, vimos en teatro que no tuvo éxito, como cantante, ella, Lucía Méndez, Erika Buenfiel, alguna vez Edita González lo quiso hacer, no son cantantes, entonces en México tuvimos una cultura que desarrolló Televisa, Televisa con cuatro canales no permitió que hubiera competencia, que afloraran los talentos como ahora estamos viéndolo en YouTube, con dramaturgos como Manolo Caro, en el cine, etcétera, entonces por eso tenemos ejemplos de grupos que no cantan, o sea, Luis de Llano con toda razón dice, pues sí, llenan el Auditorio Nacional Timbiriche, pero yo digo, Timbiriche no canta, como no cantaba Garibaldi, como no cantaban muchos, que tenían atrás gente que cantaba por ellos y hacían playback, digo, yo también canto, es un concepto, bailan, cantan y te divierten, y trabajan la recordación, su negocio es la recordación, no la música, gran cantante Mon Laferte, gran cantante Manuela Torres, gran sangrona Mon Laferte, no sé, yo estoy calificando, no estoy calificando, nunca he ido a comer con ella, pero eso es lo que tenemos, entonces Verónica Castro llega ayer a sentarse, es adorable, pero más allá de que todos los días transmita un rosario en vivo, que te lance 25 oraciones, es muy diferente a sentarte en frente a la pantalla, y eso lo vemos en muchos programas, tenemos en nuestro campo que son espectáculos, tenemos una gran periodista y un equipo construido que nos sale Pati Chapoy, y tenemos otros donde hay modelos, etcétera, o tipos ahí que han vivido... Yo creo que más bien telepronter, o sea, ese es el, en nuestro, en nuestro ambiente, o sea, una cosa es saber de lo que estás hablando, y otra cosa muy diferente que te lo pongan todo en una estructura de telepronter, no, no, es que hoy en día tenemos niñas bellísimas, por ejemplo en Foro TV Divinas, que leen divino, pero lo leen. El problema es que Verónica no quiso leer ni siquiera el telepronter, entonces ese es el problema, si se ha puesto a leer, ok, hubiera tenido un poco más de contenido para transmitir. Que mínimo se hubiera leído el Salmos uno, dos y tres, y hubiera tenido más contenido, porque perdón, pero si vas a algo, vas a la guerra, vas protegida, vas con armas, no que te vas así como en penacho y... Sí le faltaron armas a Verónica. Pero muchísimas. No, Verónica Castro es rosa salvaje, la peladita, encantadora, es adorable, a mí me fascina Verónica, pero ya un compromiso de sentarte frente a una cámara de televisión ante millones de personas es otra cosa. Déjame confesarles algo, yo nunca en la vida había visto las mañanitas de la Virgen, y entonces me di la tarea porque era Verónica Castro, y dije, me va a sorprender la Verónica, no, deslucida, yo no sé si se sentía opacada por el padre, no se sentía cómoda con el padre, porque visualmente no se veía... Yo sé, pero no era competencia, el padre lo único que hizo fue darle camino al programa, sin el padre no hubiera sido posible. Del padre. Fue el eje. Un eco del padre. Gabriel, volvemos un poco al tema de Luis Miguel, confían demasiado en su carisma, Luis Miguel no sabemos, y vive borracho, ya no usa ni el camerino, se baja de su camioneta, se sube al escenario, se pone a cantar y se regresa. Pues digo, ha tenido 300 o no sé cuántas, entonces no puedes confiar tanto en tu carisma, ¿no? Ese es el grave problema que la televisión tenía antes, porque no había otro canal que ver más que el canal 2. Ahora, como estructura, como estructura, sí me pareció mejor la estructura que tenía armada Televisión Azteca, que la que presentó Televisa. La forma de los musicales de Televisión Azteca era mucho más popular, música más popular, más movida, bien los cantantes, temas más conocidos que Televisa. Además, a pesar que Televisa tenía tal vez cantantes de más nombre, me parece que la estructura musical y la estructura de contenido y los reporteros estaba mejor armado como programa, lo que presentó Televisión Azteca, que Televisa. Vamos a la pausa y comentamos, regresamos. Estamos de regreso, ustedes opinando, Feliza Solares, dice el conductor principal de las mañanitas de Azteca, a mi parecer, fue el padre José. No, no al parecer. Luna Kenia, dice, del otro lado, belleza Julieta Lujambio, que sabe de lo que está hablando, conocía historias y sobre todo tiene un carisma inigualable para conducir las mañanitas. Ancelis, no me gustó para nada Verónica Castro, Abraham Mora, ahora sí estoy de acuerdo con el señor Rafael con respecto a Verónica Castro, bravo. Luna, dice, yo entiendo que Verónica es una conductora con chispas, pero es como si me ponen a Consuelo Duval en las mañanitas a la Virgen. Abraham, Verónica no rompió las redes sociales, pues no logró los primeros lugares en tendencia, no pasaba del quinto lugar. Reportrejo, dice, Verónica dijo en Ventaneando que ella iba invitada a la fiesta, no como conductora. Fue en fan de la Virgen e incluso le dijo al padre, usted lléveme. El vestuario sí tache, ella solo fue a hacer presencia, pero una buena oportunidad, reportrejo, de lucirse. Porque si Verónica le mete información al disco duro, hubiera hecho mucho mejor trabajo. Darío Serna, dice, mi mamá se aburrió al ver la lentitud de TV Azteca, le cambió a Televisa, Vicente Rodarte, se están mal viajando, eran las mañanitas a la Virgen, no la movida. El especialista era el padre y Verónica ilumina las pantallas por sí sola. Bueno, y el padre, la verdad, es maravilloso. Dani dice, me encantaría escuchar la opinión de Café, ¿cuáles serán sus argumentos con respecto a Verónica? ¿Qué lucho divino va a decir? Dice, bitch, hablen de otra cosa, no me importan las mañanitas. Abraham, te doy la razón de que en Azteca tenían mejor estructura, aunque los reportajes o enlaces ya eran repetitivos. Muy bien, Felipe Moré nos manda una foto de Facundo en el brindis navideño de Televisa, sí, en un momento lo vamos a conversar. Interesante nada más terminar con esto de que los cantantes era como raro, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba Víctor en Televisa, ¿no? Que había sido Azteca y luego estaba Lucero cantando y al mismo tiempo Cintia Rodríguez. Paquita, la del barrio, que la criticaron que sí estaba como medio cansada, medio dormida. Es probable, acuérdense que Paquita, pues a ciertas horas, a ciertas horas, pues ya es una persona que no está tan feliz. Y recordar a la gente que Paquita tiene un malito, un ojo y siempre parece que está dormida, mi tía Paca, entonces no siempre anda dormida, pero sí, este, oye, lo que sí es que la chula se veía chulísima, espectacular la mujer, vestía brutal lo que era Televisión Azteca, yo creo que Televisión Azteca merece un aplauso también por arriesgarse, o sea, sabemos que no tiene el talento que tiene Televisa en cuestión de que todo mundo sueña con irse a Televisa, ¿por qué? No lo sé, pero es el sueño. Pregúntale a Carlos Rivera que se le olvidó quien le mató el hambre muchos años y ahora que está en Televisa, pues ya es todo Televisa. Lo que sí es que me gustó mucho que le dieran la oportunidad, yo no había ninguno de la voz de esta generación, por ejemplo, cantándole a la Virgen de Guadalupe, y en la academia pues ya le dieron la oportunidad a los académicos, a Dalia, al chico argentino, a la misma ganadora, entonces qué padre que Televisión Azteca sí esté apoyando estos talentos que acaban de salir de una academia que fue muy criticada, y me gustó también que la chule se prestara. A ella muy bien, ella muy bien. Ella muy guapa. Esto es otro acierto de Azteca, ¿eh? Que la ardida de Miriam la criticó. ¿Por qué? Puso que... Puso algo así como de que... Porque no es una gran cantante, ¿no? Puso algo así como de, ¡ay, qué gritos! La próxima vez invítenme a mí a cantar La Virgencita. Si la Miriam es perrísima, nomás que luego esconde la manita. Pero, pues la chula a lo mejor no tiene la gran voz, pero como dice mi mamá, todos le podemos cantar a Dios. Pero mira, por ejemplo, estaba Araceli Arámbula y en Televisa estaba Guadalupe Pineda. Estaba mucho más lucidora Araceli, porque además iba vestida toda como unas flores, azul eléctrico. Divina, espectacular. Muy bonita, muy devota, o sea, muy respetuosa, pero finalmente es la chule, ¿no? Oye, ¿y será esto el inicio de un posible... Evidentemente, sí. Contra Tower con Azteca. Evidentemente ahí hay algo que están tramando con Araceli Arámbula en Televisa Azteca, tanto que aceptó estar con ellos en las mañanitas a la vez. Y hasta fue a la entrevista con la Vero. No, y yo con mucho aprecio difiero de Gabriel. O sea, Televisa tenía el talento porque era el único lugar donde se producían telenovelas, pero ahora telenovelas se producen en Turquía, se producen desde luego en Azteca y se producen en Imagen y en todas partes. Televisa ya no tiene el monopolio de esa producción. Y en el caso de Carlos Rivera, yo creo que Televisa, perdón, TV Azteca con todo ese cúmulo de talento que tuvo en sus manos, pudo haber hecho cosas como lo que hacen en este lugar donde presentan, que es muy exitoso. Mist, Mist. Mist. My soundtrack. Sí. Nunca he ido, pero... Divino, el show es espectacular. TV Azteca nunca lo hizo. No, TV Azteca lo hizo. Televisa. TV Azteca hizo Mist. Sí, por eso. Elisa Salinas lo hicieron como un concepto para una fiesta, gustó tanto... Ah, por eso. ...que lo invirtieron para presentar. Pero ¿por qué no lo hicieron desde la primera o segunda o tercera academia? ¿Por qué no hizo aquellas giras que intentó Arturo Velasco uniendo a los talentos de la academia? A mí a uno sí tuvo gira y fue increíble la gira, le digo, porque era súper fan de la... Pero porque no era el mismo impacto a la uno, por ejemplo. No le dieron seguimiento. Los grandes talentos de este país, juveniles o más jóvenes, son, entre otros, Carlos Rivera, Yuridia, la propia Miriam es una buena cantante. Yair igual es muy bueno. Yair tiene su carisma. Sin embargo, Televisión Azteca se dedicó a otras cosas y no a cultivar este talento. ¿Por qué? Porque no era su prioridad, ¿no? Pero ahora lo están haciendo bien. Y Carlos Rivera, digo, yo difiero de ti también, Flor. Me parece estupenda la campaña que está haciendo con Easy. Es con Sky. Con Sky. Qué lioso vienes difiriendo con todos. La de Sky está horrorosa. Qué bueno que estamos en desacuerdo. Como diría el clásico. Porque la de Sky está horrorosa. No es Carlos Rivera ahí rockeando. No sé qué ritmo le pusieron a cantar. Como diría el clásico, con todo respeto, la razón la tengo yo. No, 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 no. Ay, no, jefe. Usted fumó aroma. Usted fumó eso que acerca Lucía Méndez con adiós. Me quito Dios que no estamos de acuerdo con respecto a Carlos Rivera. Porque ese promocional, ¿qué hizo? Para que te cuento. Oigan, fueron el brindis navideño de Televisa. Y entonces me están mandando fotos de que Facundo está fotografiado con Emilio Azcárraga. Y con Alejandro Benítez. Y que además aparecen los promocionales de Televisión Azteca. Bueno, una cosa es que ahora esté trabajando para Televisión Azteca. Y otra cosa es que él no siga viendo por su porvenir, ¿no? Bienvenida a la apertura. Bienvenida. Ve nomás, ve un ejemplo directito que me acaba de caer al cielo. Facundo, Televisa, está en TV Azteca. Pero dentro de TV Azteca ha hablado maravillas de Televisa. Carlitos Rivera, Azteca, tirándole popó a Televisión Azteca. En Televisa. Si me explico, es un ejemplo de cómo es una persona agradecida. Porque Facundo, perdón, en las entrevistas que hemos hecho, siempre ha hablado bien de Televisión Azteca, ¿no? Dijo, bueno, pues ya no había trabajo, yo tuve que buscar. Una pregunta, que esté Facundo junto a Emilio Azcárraga, es señal de que pudiera tener un proyecto ahí. Pues es que está con Jordi. No es tan fácil que te fotografien junto a Emilio Azcárraga. Bueno, en el brindis sí, todo mundo se toma fotos con los jefes. No, pero ¿quién lo invitó? Porque alguien tendría que haberlo invitado. O sea, no llega, toca y dice... Creo que igual Jordi, porque acuérdense que estaba en Yapárate. Y además, yo veo en las fotos gente que no tiene contrato con Televisa. Mira, está Itatí Cantoral que ayer estuvo en el foro de Ventaneando. O sea, invitaron, fue un brindis abierto, no era como otros años, agente exclusiva. Está Geraldine Bazant, que tampoco tiene contrato. Ahorita está en Telemundo. Está Julian Gil, Fernando Colunga, Ernesto Laguardia está en este brindis navideño que tampoco tiene. Es una fotografía un poco seleccionada de gente que no está para transmitirla. No, 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 porque no son fotos oficiales de Televisa, son las que yo estoy recuperando, que han subido los mismos artistas que estuvieron ayer en los promos. Pero los invitados estratégicamente son invitados. David Cepeda, Pedro Moreno, Eduardo Yañez, Alan Thatcher, Pablo Montero, Juan Soler, José María Torre, Sebastián Rulli, es la gente que estaba también, Galilea Montijo, Inés Gómez Monta. ¿Cuándo fue eso? Ayer, fue ayer y ayer también fue el brindis de Noticieros Televisa, no sé si fue el mismo evento, pero diferentes... ¿Fue en Televisa, jefa? No sé dónde fue, yo no fui invitada. ¿Por qué no nos invitan para ir a hacer chacaleos? Porque son las fiestas anuales y entonces por eso aparece Fuecundo. Además, ya Televisa no tiene suficiente lengua exclusiva como para armar una gran fiesta, más bien invitó a la gente que tienen cercano, que han estado trabajando con ellos. Yo creo que es un acierto que contrate a quien necesita. ¿No? Absolutamente de acuerdo, pero a la gente le llama la atención, ¿no? Pues sí. Oye, jefa, ¿me dejas contarte algo? Pero rapidito porque tengo la pausa. No, no, mejor no, porque tienes cuatro segundos. No, lo tengo que disfrutar, ese veneno lo tengo que escupir, mira, poquito a poquito. Así que mejor me... Ale Morales dice, Gabo, no manches, ¿cómo que matando el hambre? La gente trabajamos y nos pagan, nadie te mata el hambre cuando trabajas. Ah, pero si te caen tres millones... Obvio es por Ciurana, por él los talentos se acercan a TV Azteca. Abraham Mora, dile a Gabo que ya supere a Carlos Rivera, él acaba de decir que no tiene nada en contra de Azteca, el problema fue con dos ejecutivos y uno de ellos ya no vive. El que dicen que tenía sus... bueno, le tiraba el perro a todos los actores, ¿no? Adicta TV, me gustó que Pedro Fernández regresara a Televisa, ojalá le den otro proyecto. Estamos hablando y viviendo la época de la apertura, en donde la gente va y viene, y si te invita a Televisa vas, y si te invita a TV Azteca a los promos también vas, digo, es de los pocos, ¿no? Facundo es afortunado porque... Llegó un poco tarde, llegó treinta años después que en Estados Unidos, donde sí había apertura y competencia. Ahora, ojalá la apertura no sea nada más en cuestión de imagen, también en cuestión de cómo hacer las cosas, de cómo producir, ¿no? De cómo generamos los nuevos talentos, los nuevos influencers, los nuevos conductores, los nuevos líderes de opinión. En eso también hay que trabajar, ¿no? Decíamos justamente trabajar en conductores que les gire la piedra, que tengan el disco duro lleno, que sepan de qué van a hablar, que no sean conductores de teleprompter, que sean realmente conductores y no modelos, sí conductores y no actrices. Las actrices a actuar, los conductores a conducir, los periodistas a reportear, cada quien a sus profesiones en la televisión y en los medios de comunicación, y estoy segura que nos va a ir mucho mejor. La pausa. Estamos de regreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!